¡Anímate! Encuentro de cortometrajes 2019. Los Miradores Producciones presentan ¡Presenta Cacomiscle! Un día nos encontrábamos jugando en el Mercado del Mirador. Cuando de pronto vimos pasar un extraño animal. De momento no lo distinguimos. Algunos creímos ver un gato, mientras otros aseguraron ver un mapache. Al día siguiente nos organizamos para explorar el lugar donde vimos aquella misteriosa criatura. Después de caminar un poco y poner atención en todos los rincones, arbustos y jardineras, ¡Bingo! Vimos un pequeño animalito comiendo. Era igual al que habíamos visto el día anterior. De entre todos uno reconoció a aquel animalito. Mi hermano me contó sobre ese animal. Se llama Cacomiscle y vive en la Reserva Ecológica de Tlalpan. Pero al ir construyendo más y más edificios, hemos invadido su hábitat. Nos quedamos pensando en aquello que acabamos de escuchar y nos preguntamos cómo podríamos concientizar a la comunidad para mejorar la vida de estos animalitos y evitar que se extingan. Después de un rato nos organizamos e hicimos dibujos y carteles para compartir con la comunidad la importancia de cuidar al Cacomiscle. La Mallorca de Tlalpan La Mallorca de Tlalpan ¡Suscríbete al canal!